La que no antes estaba en su acción La que es bien y si siempre está presente Y en estos tiempos solo el complacente Eres todo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis abogidas Cuando estoy dormido no pasan las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Eres el con las palabras de amor Y en estos tiempos solo el complacente No puedo compararte Yo me voy No hay nadie que te iguale Eres el motivo de mis abogidas Y en estos tiempos solo el complacente Y en estos tiempos solo el complacente